La religión y la ciencia buscan vencer Y derrotar a la muerte, verdad y fe Es la razón de sobrevivir Quien logre al fin ese poder alcanzará La verdad que saldrá Ay, Dios, la podemos sanar Será por ti, serás feliz Y en un nuevo saber vamos a vivir Vamos así día a día hasta el final En busca de la verdad La verdad que saldrá Ay, Dios, la podemos sanar Y en un nuevo saber vamos a vivir La verdad que saldrá Vamos a vivir Vamos a vivir La verdad que saldrá Es alta, que vamos a vivir. ¡Eso! Todos juntos que se está acabando el show Ustedes y nosotros entonando esta canción Para llegar hasta el final Los gritos de la gente vamos a tener Que juntos un aplauso nos impulsen a volver Queremos más, 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 más Yo quiero más gritos y aplausos Yo quiero más gritos y aplausos Están feliz completamente por siempre Yo quiero más gritos y aplausos Yo quiero más gritos y aplausos Yo quiero más gritos y aplausos Están feliz completamente por siempre Y todos juntos que se está acabando el show Ustedes y nosotros hedonando esta canción para llegar hasta el final Yo quiero más, quito suena aplausos Yo quiero más, quito suena aplausos Yo quiero más, quito suena aplausos Por mi me haté, yo siempre Yo quiero más, quito suena aplausos Yo quiero más, quito suena aplausos Completamente, completamente, por siempre, completamente, por siempre, vamos a bien, por siempre, vamos a bien, por siempre, y se van los momos. ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva! 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 Para despertar, para despertar y volver, con Dios como en su trono de oro, que se va a hacer, se retiene el tiempo, no hay delante y no hay detrás. Entra en la partida, un nuevo retornar, por eso, yo sé que te tengo, estoy seguro que estarás, en esta razón de regresar. ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Y así baila! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sabe bien! Haciendo palmas, bien arriba con nosotros, a ver. Se retiene el tiempo, no hay delante y no hay detrás, entre la partida y un nuevo retornar, por eso, yo sé que te tengo, estoy seguro que estarás. Eres la razón de regresar Yo sé que te tengo Estoy seguro que estarás Eres la razón de regresar Chau, 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 chau Llévame Llévame a la luna y por viva Llévame Hacia la aventura Gracias Chau, 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 chau Llévame a la luna y por viva 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 Llévame a la luna y por viva